Ah, ya. Ok, ya, muy bien. Este, claro, Ingrid, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cuando sean las presenciales ya nos cojo calma, con fe, como siempre, ¿ya? Ahí está. Bien, chicos, voy a, ya, ahora sí, ¿ya? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran todos? Gracias, muy buenas tardes. Y, bueno, ya, este, vamos a aprovechar los minutos que tenemos porque ya el tema del día de hoy es un tema ya muy picante, muy curioso, muy interesante, que es el tema del electromagnetismo, como ya lo han visto ustedes. ¿Qué tal, Junior? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Jesús? Bueno, y el tema trata básicamente de la relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿no? Bueno, básicamente, 1820, chicos, en el año de 1820, un buen año, ahí está, ¿no? Para la ciencia, al menos. Bueno, básicamente, muchachos, ya, en el año de 1820, en Dinamarca, ya, Dinamarca, sí, ese país al cual ya no podemos, ya, pedirle la revancha, ya, ya fue, ya, ya fue. Bueno, en Dinamarca aparece un físico, de acuerdo, conocido como el nombre de Hans Ersted, ¿ya? Este patita logra demostrar una, bueno, la relación que básicamente tenemos por acá. Básicamente, chicos, hasta 1820, ya, hasta 1820, la gente pensaba, pues, que el efecto de la brújula, el efecto magnético sobre la brújula, era un efecto aislado a lo que es el paso de corriente eléctrica. Eran cosas distintas, ¿no? Cosas distintas, caminos distintos, ¿no? Algo así. Pero, en este añito de 1820, se descubre que no es así. Se descubre, básicamente, de que sí hay una relación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente este pata, este danés, este profesor de Dinamarca, logra plantear este siguiente esquema, ¿no? Ahí está. Ya, básicamente, él, ya, en este caso, pues, tiene una brújula muy cerca, ¿sí? Tiene una brújula muy cerca, ¿a quién, a? Al conductor, que está acá arriba, que es el conductor, ¿está bien? Y la brújula, tal como es su costumbre, pues, apunta hacia el lado norte, hacia el norte de la Tierra, ¿no? Entonces, la brújula estaba apuntando hacia el norte de la Tierra, en una dirección. Pero, de pronto, ya, este profesor de física, ¿de acuerdo? Ya, bien chévere, hizo pasar corriente eléctrica, ya, hizo pasar corriente eléctrica a este conductor. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la corriente eléctrica fluye a través del conductor, la brújula empieza a cambiar su orientación. Es decir, la brújula, muchachos, ya, de lo que estaba apuntando en una dirección, la brújula cambia su orientación, ¿no es cierto? Cambia su orientación. Y, básicamente, muchachos, ya, la brújula ahora se va a desviar una determinada dirección. A lo mejor, de repente, por acá, esta brújula, que estoy colocando solo para ustedes, ahora, pues, va a cambiar su orientación a otra posición. Cambia su orientación de esta manera. Ya, ahí está. Sí, va a girar, va a girar de esta manera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso, principalmente? ¿Por qué la brújula cambiaba su orientación cuando pasaba la corriente? Y cuando no pasaba la corriente, la brújula regresaba a su posición original. La pregunta fue, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, la única explicación que se le ocurrió, pues, a este profesor de física era, pues, que había un efecto magnético en el conductor que, por culpa de ese efecto magnético, la brújula cambiaba su orientación. Claro que es una explicación un poco light, ¿no? Pero, bueno, de algo se inicia. Así que, en este caso, el experimento que estás viendo por acá, de este patita, llamado Ørsted, ya, comprueba algo bastante curioso, ya. Él comprueba, ya, él comprueba, y esto, chicos, es tal vez lo más valioso para nosotros. Él comprueba que cuando la corriente eléctrica pasa por un conductor, ya, pasa por un conductor, lo que va a ocurrir es que, ya, es que esa corriente va a producir, ¿qué cosa? Va a producir campos magnéticos. Repito, cuando la corriente circula por aquí, muchachos, cuando la corriente eléctrica circula por el conductor, entonces, ¿va a producir qué cosa? Va a producir efectos magnéticos, campos magnéticos, sobre el conductor. Así es como, obviamente, la brújula se movía. Ahí está, ¿no? Entonces, la brújula se mueve, la brújula se mueve, chicos, la brújula gira, ¿pero por qué? Porque hay efectos magnéticos, en este caso, pues, en ese sentido. ¿No? Así, de esta manera. Y, por lo tanto, muchachos, ya, y por lo tanto, y por lo tanto, lo que va a ocurrir por acá, ahí está, ¿no? Es que la brújula cambia su orientación por culpa de estas cositas que ves por acá. ¿Qué son estas cositas? Estas cositas de color rojo, que acabo de colocar así en mancha, ya, son los llamados campos magnéticos. ¿No? Ahí está, campos magnéticos. Chicos, a lo mejor ustedes no están tan emocionados con lo que les estoy mencionando, no están tan emocionados como yo, ahí está, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que esto era un súper, 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 súper descubrimiento. De verdad, era un descubrimiento muy importante para esa época. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se consideraba que los únicos capaces de producir a esos campos magnéticos eran los imanes, ¿sí? Así como escuchas, los imanes, los imancitos. Entonces, los imanes, hasta esa época, se pensaban que eran los únicos capaces de producir efectos magnéticos a su alrededor. La de atraer limaduras de hierro, por ejemplo. Ya, entonces, se pensaba básicamente de que estos elementos, ¿de acuerdo ya? Ahí están, ¿sí? En este caso, estos elementos, llamados imanes, iban a generar un campo magnético a su alrededor, pero se pensaba que eran los únicos. ¿Sí? Con este experimento, se logra evidenciar, Ingrisita, ya, de que la brújula cambia de posición por culpa de los campos magnéticos de color rojo que estás viendo por acá. ¿De acuerdo? Ahí está. Ah, sí, estoy precisándolo, estoy precisándolo, sí. Ahorita estoy precisando más todavía eso, amiga. Entonces, estos campos magnéticos son producidos no solamente por imanes, sino también por el paso de corriente. Y eso, chicos, fue el descubrimiento boom de esa época. ¿De acuerdo ya? Entonces, se descubre que estos campos magnéticos generados por el conductor, generados por la corriente que pasa por el conductor, ya, tienen una forma geométrica. Y a ustedes que les encanta la geometría, muchachos, esto les va a encantar mucho más, ya. Los campos magnéticos tienen una forma, pero ¿qué forma? Tienen una forma que es la forma circular. Sí, forma circular. Son circunferencias. Yo acá no lo he dibujado completo. Yo acá no lo he dibujado completo, chicos. Pero en realidad, ya, en realidad, si este de acá es el cable conductor que transporta la corriente, créeme cuando te digo de que son así, como especie de anillos. Anillos invisibles, obviamente. Ya, anillos invisibles que van rodeando, ¿a quién, ah? Que van rodeando al conductor. De esta manera. ¿Así eran los campos magnéticos? No eran. Son. Así son los campos magnéticos, muchachos. Ahí está, ya. Que cruzan por un, o en este caso se forman alrededor de un conductor. Entonces, esa es la regla en este tipo de situación. Básicamente, todo cable que conduce un grado de corriente eléctrica va a producir campos magnéticos que tienen la forma circular, ya, y concéntricos. Son concéntricos, ya. Concéntricos. Entonces, eso es el campo magnético. Eso es lo que se descubre en 1820, ¿no? Ahí está. Hace poquito nomás, chicos. Hace poquito nomás. Y que por culpa de esos campos magnéticos, las brújulas se volvían locas. Las brújulas se volvían locas. Por eso, cuando había una, de repente, un día en el mar, ¿no? Onde la brújula, todo estaba tranquilo. El sol brillaba y cualquier cosita, ¿no? Ahí está. O sea, estaba todo controlado. Cuando de pronto aparecía la tormenta eléctrica, la brújula cambiaba su orientación. Y es por eso que mucha gente durante la tormenta se perdía. O sea, la gente durante la tormenta, como no hay brújula, la gente se perdía en el mar, ¿no? Ahí está. Cuando cesaba la tormenta eléctrica, la brújula volvía a su orientación original. Eso, chicos, era por los efectos magnéticos. ¿Ya ves? Entonces, ya, entonces, lo que hoy día vamos a abordar, chicos, ya, lo que hoy vamos a abordar, es el comportamiento de la corriente eléctrica y de cómo ella produce campos magnéticos, ¿sí? A eso le vamos a llamar el experimento, ¿sí? A eso le vamos a llamar el experimento Dursd. ¿Ya? Pues, sí, así como lo ven, ahí está. Esto es, básicamente, muchachos, todo ya lo que vamos a ver en el temita del día de hoy, ¿no? Ahí está, ¿no? El experimento del señor Hans Orsted, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es su experimento? Su experimento o demostración consiste en qué? Consiste en crear campos magnéticos a partir de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, la intensidad de corriente, ya, la intensidad de corriente, chicos, va a generar, ¿qué cosa? Va a generar campos magnéticos, ¿no? Campos magnéticos. Ya, no se vayan a olvidar de eso, ¿sí? Entonces, eso ya fue el boom inicial, chicos. Ahí está, ¿no? Ese es el boom inicial. Así que, con esto, ya vamos a arrancar el tema del día de hoy, ¿sí? Vamos a ver el tema del día de hoy. Chicos, ya, antes que te vayas al leer un Facebook... Vaya, trapa. Antes que te vayas, querido amigo. Ya, ahí está. Cuidado, cuidado. Ya, ok, chévere. Ahí, ya, va acá, va acá, va acá. Ya está. Ya. Muy bien. Listo, chicos. Ahí está. Ya, entonces, esa sería la idea, ya. Esa sería la idea en ese tipo de situación, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora, sí, sé que muchos de ustedes quieren fórmula, ya. Ya, tranquilos. Ahorita vamos a ir a la parte de la fórmula. Lo que sí quería hacer era aplicar la regla de la mano derecha, que ustedes ya, algunos ya conocen, ¿sí? Vamos a usar la regla de la mano derecha, ¿ya? La regla de la mano derecha. Ya, este... Sí, 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 esta técnica, antes que veas las fórmulas, quiero que aprendas esta parte de acá, o acá al menos recuerdes, ¿ya? La regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la regla de la mano derecha, chicos? Ustedes que... Ya, ¿no se les pasa nunca nada? Sé, a ver, ¿sí? La regla de la mano derecha. Es una regla importante, ¿ya? Es una regla importante, chicos. La regla de la mano derecha. ¿Sí? ¿Nada? ¿Se acuerdan? Qué barbaridad, chicos. Me parece... Claro, bien, bien, bien. Sí, Marcia, muy bien. Ahí están, ¿ya? La regla de la mano derecha, como dice Marcia, es para ver la dirección. ¿De quién? Marcia, ¿de quién quieres ver su dirección? O sea, me refiero a la parte de física, ¿no? A la parte de física. ¿La dirección de quién? ¿De qué? ¿De qué magnitud? A eso me refiero. Ya, ahí está. ¿Sí? Ah, ok. La del campo, claro. Lo que pasa, chicos, es que como les estaba diciendo hace ratito, ¿sí? Como les estaba diciendo hace ratito, ¿ya? El campo magnético acá es una línea circular, ¿ya? Cuando ustedes salen del campo magnético, por acá es una línea de tipo circular. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, amiga, ok. Muy bien, ahí está, ¿ya? Por interno, por interno. Ya, entonces, ahí, muchachos, ya ahí, ya ahí tenemos, en este caso al campo magnético de blanco. Acá lo estoy poniendo al campo magnético de color blanco, ¿sí? No se olviden, chicos, es un campo magnético circular. Ahí está, de esta forma. Sin embargo, ya, sin embargo, ya, sin embargo, sin embargo, ahí está, ¿ya? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Ya está, ya, ahí está. Vamos a determinar que esta cosita, ¿sí? Esta cosita que estás viendo por acá, tiene un giro que puede ser horario o antihorario, ¿sí? Entonces, para saber el giro, es por eso que Marcia va a aplicar, ¿qué cosa? La regla de la mano derecha, ¿no? La regla de la mano derecha. Y como la regla de la mano derecha, ah, ok, vamos a colocar por acá el dibujo de una manito, así más o menos como la que estás viendo por acá, y al toque vamos a ver de qué se trata esa regla de la mano derecha, ¿ya? Para empezar, ¿sí? Para empezar, chicos, claro. Lo que vamos a hacer es esto. Atención con esto, chicos. Lo que vamos a hacer es, ya, colocar nuestro dedo pulgar, ¿sí? Van a colocar su dedo pulgar, siempre apuntando en el sentido de la corriente eléctrica. Es decir, si tú en el problema ves que una corriente eléctrica de pronto va para arriba, ¿sí? Si ves que una corriente eléctrica de pronto va para arriba, entonces, querido amigo, lo que tú vas a hacer es poner tu dedo pulgar justo en esa dirección. El dedo pulgarcito, ¿sí? Pulgarcito, chicos, ya se va a orientar en esa dirección. Si la intensidad va para arriba, pues, caballero, tu dedo pulgar, tendrías que colocarlo hacia arriba. Esa es la regla en ese tipo de situación. Tendrías que colocarlo para arriba, ¿sí? No importa hacia dónde va la corriente, tu mano va a tener que adaptarse. Chicos, y conociéndolos, sobrados sabemos que eso va a pasar, ¿ya? Así que, por lo tanto, si tú en otro problema tienes a un conductor y a una corriente yendo para la derecha, si a la corriente eléctrica tú la ves que está yendo para la derecha, claro, por lo tanto dices, ah, fácil, dedo, mi dedito, ya, mi dedito pulgar, apuntará también hacia la derecha como apunta la intensidad. Algo así, ¿no? Algo así sería. Pero básicamente ustedes tienen que adaptar ya la posición de su mano al problema. No el problema a su mano, sino su mano, su técnica de mano al problema. ¿Ok? Entonces, si esto es el problema y la corriente va para arriba, tu dedo pulgar también lo vas a poner hacia arriba, ¿de acuerdo? Profe, y de ahí, ahora, ahora, ya, una vez que tu mano está en esta posición, queridos amigos, ya, ahora, los cuatro dedos, los cuatro dedos van a girar. ¿Sí? Así como lo ves, van a girar. ¿Sí? Algo así como si ustedes abrieran una botella, algo así, ¿no? Imagínate, pues, a alguien abriendo una botella, imagínate al de ahí abriendo una botella, ya, de gaseosa, obviamente, ¿no? De hecho, que va a ser una torsión, algo parecida a esta, ¿no es cierto? Va a ser una torsión o un giro parecido a eso, la botella, ¿no es cierto? Ya, ok, entonces, obviamente, ya, algo así también va a ocurrir acá. Cuando esto gire, cuando tus deditos, ya, cuando tus deditos empiecen a girar, de esta manera, entonces, lo que va a ocurrir, es que ese mismo giro que hacen tus dedos, ¿de acuerdo? Ahí está, ya, lo va a hacer el campo. Entonces, este mismo giro es el giro del campo. Ahí está, ¿ya? ¿Cómo que abre con la boca, chicos? ¿Qué hablan? Ahí está, ¿ya? ¿Qué barbaridad? Ya, pero obviamente, ya, obviamente, ya, obviamente, viene a ser así, el giro del campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético sería de esta manera. Y así es como pueden ustedes determinar el giro del campo magnético. ¿De acuerdo? Esa es la regla. Así que, muchachos, cuando ustedes vean un problemita de conductores, ¿no? Que conducen así, ¿no? Que conducen una corriente. Ah, tú primero, tienes que decir, ya sé que la corriente produce campos magnéticos. Ya sé que la corriente produce campos magnéticos. Campos magnéticos circulares. Ahí está. Eso es lo que tienes que decir. Hay un campo magnético circular. Paso 2. Regla de mano. Ya, aplicas la regla de la mano derecha. Si la corriente eléctrica va para la derecha, tu dedo pulgar también va para la derecha. Y por lo tanto, se dirá hace que me ha salido. Ya, bueno. Ya. Y por lo tanto, muchachos, lo que va a ocurrir acá es que así sería la posición de tu mano. ¿No? Así sería la posición de tu mano. Básicamente, así sería la forma de cómo ustedes empuñarían al conductor. Luego, giras tus deditos. Y ahí está el giro del campo, ¿ves? Ahí está el giro del campo. Igualito. Y así pueden ustedes determinar, ya, así ustedes pueden determinar, muchachos, ya, el giro del campo magnético, tanto para uno como para cualquier otro caso. Es así de práctico nada más. Esa sería la forma en ese tipo de situación. ¿Está bien? No está complicado. Las fórmulas, ok, ustedes de repente por ahí dirán, profe, pero las fórmulas son más importantes. En este capítulo no. Los dos son importantes. Tanto la fórmula, como tanto la regla de la mano derecha. Y ahora, ahora, escuche, claro, bueno, ya estaba poniendo por acá mi gaza, ya, pero bueno, lo voy a poner otra vez más, solo porque eres tú, ya. Pero bueno, la fórmula, yo voy a poner la fórmula dentro de un ratito más. Pero con la fórmula no creo que tengas problema, porque usar fórmula es multiplicar, dividir y hacer todas esas cosas bonitas que haces con álgebra. Lo cual no me preocupa demasiado. ¿Por qué? Porque esas cosas ya lo sabes hacer. Pero esto es una técnica, ¿de acuerdo? Que sí tienes que aprender para evitar, para evitar, en este caso, cualquier tipo de inconveniente. Porque aunque no lo creas, muchas claves tienen que ver con esto. Vamos a otro ejemplo, para que se pueda comprender el asunto. ¿De acuerdo? Sí, así es, Carmencita. O sea, tienes que acomodar tu mano. Ya, vamos a colocar aquí otro ejemplo. Ya en grisita, por este lado vamos a colocar, a ver, ya. Digamos que ahora, tenemos a un conductor en esta posición. Ya, acá hay varios cables aquí, así que, acá, vamos a mirar en uno de ellos, que está en medio diagonal. Ya, algo así. Ya, entonces, acá hay un cable, acá hay un cablecito, de esta manera, y digamos que conduce la corriente electrónica, para arriba. Ahí, ¿ves? Conduce la corriente eléctrica para arriba. Ya está. Listo, muchachos. Esa sería la idea. ¿Está bien? Ahí está, ya. No, 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 para nada. Ya, hoy quiero que sea perfecto todo. Así que, ya. Atención. Ahí tengo un cable que va para arriba, chicos. Ahora, ustedes, ¿qué van a hacer? Van a aplicar la regla de la mano derecha. ¿Sí? Pero recuerda lo que te había comentado. El dedo pulgar, el dedo pulgar, siempre apunta en el sentido de la intensidad. El dedo pulgar, siempre apunta en el sentido de la intensidad. Y si la intensidad de corriente va para arriba, entonces, tu dedo pulgar de tu mano derecha, mano derecha, ya, no, si eres zurdo, lo siento, es mano derecha, ya, mano derecha, tu dedo pulgar de tu mano derecha, tiene que apuntar también al sentido de la intensidad. Y si la intensidad de corriente va para arriba en diagonal, si la intensidad de corriente va para arriba en diagonal, ya, caballero. Entonces, tu dedo pulgar, ya, tu dedo pulgar, también tendrías que ponerlo en diagonal. Así. ¿Ya ves? De esta manera. Ya, en diagonal. Y luego, ya, y luego, obviamente, así sería la orientación de tu mano. Profe, una pregunta, ¿para qué sirve la regla de la mano derecha? Allá, la regla de la mano derecha sirve para ver el comportamiento del campo magnético, cómo actúa el campo magnético. Profe, pero yo sé que el campo magnético es circular, claro, pero para saber el giro de este campo, usamos la regla de la mano derecha, ¿está bien? Por eso usamos el giro, ahí está, ¿no? Del campo. Bueno, seguimos. Entonces, esta sería la posición de tu mano, ¿no? Esta sería la posición de tu mano. Listo, los dedos ahora van a rotar. ¿Ya? Ah, ¿quieren que dibuja la mano? Ya, vamos a dibujar a la mano. Vamos a ver si me sale, ¿ah? Ya, ahí está. Entonces, por lo tanto, ahí estaría tu manito, más o menos de esta manera. Y, obviamente, muchachos, ya, obviamente, por acá, ahí está. Al usar la regla de la mano derecha, por acá, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente los dedos rotan. ¿Ya? Los dedos van a rotar. Ahí está, a ver, los dedos van a rotar, van a girar. ¿Ya ves? Así ve. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando los dedos rotan, cuando los dedos giran, entonces van a definir un giro de esta forma. Y ese giro es el mismo giro del campo. ¿Ya? Es el mismo giro del campo. Por lo tanto, es lo mismo, chicos. Ahí está, ¿no? Por ahí. De esta manera. Es el mismo giro. Ahí está, ¿no? Entonces, simplemente con eso, ya se dan cuenta qué tipo de giro va a describir, ¿qué cosa? El campo magnético. Esa es la regla que tenemos, que tenemos todos que tener en cuenta. ¿Ya? La regla de la mano derecha, en ese sentido. ¿Está bien? De esa forma. Y bueno, esa sería la situación de ese tipo de caso. Así que, por acá lo voy a colocar de todas maneras, ¿ya? La regla. Si hay alguna duda, es un buen momento para que me escribas, ¿ya? Aunque sea, dime hola, no hay problema, ¿ya? Pero, obviamente, muchachos, acá vamos a escribir, mientras tanto, lo que hacen los deditos. Dedo índice. Ahí está, ¿no? Dedo índice. ¿Qué es lo que hace el dedo índice, ¿ah? El dedo índice señala, ya señala la dirección de corriente. Indica, señala, la dirección, ahí está, ¿no? La dirección de la intensidad de corriente. Ahí está, ¿ya ves? De esa manera. ¿Está bien? Y los cuatro dedos, ya los demás dedos, los dedos al girar, los otros deditos, los cuatro deditos, ya los cuatro deditos, al girar, ya los cuatro deditos al girar, van a indicar el giro del campo, ya. Indican, ¿qué cosa? Indican el giro del campo. Ahí está, ¿no? El giro del campo. Ah, si tienes un tomatodo ahí a la mano, bacán, puedes más o menos orientarte cómo sería el giro de los dedos cuando abres el tomatodo, ¿no? Si tienes una botella por ahí, ¿qué haces con una botella ahí? Pero bueno, ya. En este caso, muchachos, ya igualito, también con la botella pueden abrir la chapita, cerrar la chapita, ¿no? Abrirlo más que nada. Y obviamente pueden definir ahí el giro del campo. Ahí es donde pueden aplicar la regla de la mano derecha, ¿no? Ahí está. Entonces, esa sería la idea ya en este tipo de situación. ¿Tienes un qué, Ingrid? Dios mío, ahí está ya. Pero bueno, ya. Igual, ya lo más importante, ya lo más importante, muchachos, ya es ese tipo de acción. De verdad, de verdad, ya. Pero bueno, ya. El punto, ya, el punto, el punto, muchachos, ya es que yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, ya no sería la regla de la mano derecha tradicional. Pero bueno, bueno, ahí está. Chicos, ahí están, ya. Es, así es, pues, ¿no? Así es su gusto y se respeta, ya. Muy bien, ahí está. Bien, esa sería la idea o la regla de la mano derecha, ¿no? La regla de la mano derecha. Esa es la forma en ese sentido. Sí, Marcia, tienes mucha razón. Ok, muy bien. Entonces, esa sería la regla. Ahorita, ahorita. Ya está. Muy bien, chicos, ¿sabes cómo, cómo que Aldeir no va a regresar? Sí, va a regresar Aldeir, muchachos. Ahí está, ya trajo las hojas, ya, que va del día de hoy. ya, ya está. Ajá, ya. Muy bien, entonces, ya, entonces, esa sería la regla de la mano derecha. ¿Sirve para qué? Para hallar el giro del campo. A ver, vamos a ver, chicos, podrán con dos conductores, ¿sí? A ver, vamos a ver, ¿qué pasaría si en el problema ya no hay un conductor, nada más? Ya, o sea, un cabecito que conduce corriente. No, imagínate que ahora, de pronto, tienes a dos. Ahora, pues, ahora, ¿ya ves? Tienes a dos conductores que transportan corriente. Ya, chicos, sí puedes con dos, sí puedes con dos, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, chicos. Ya, a ver, vamos. ¿Qué pasa en ese problema? Te dicen, a ver, pues, ¿cómo es el campo magnético en esta zona? Sí, la zona entre los dos conductores. ¿Cómo sería el campo magnético en esa zona? ¿No? Ahí está, creado por los dos conductores, de esa manera, ¿sí? Incluso te pueden poner un punto por ahí, pero bueno, hasta ahí no más. Ya, primero lo primero, 1820. Recuerda lo que pasó en 1820. Y si te has olvidado, porque ya pasó mucho tiempo, ya, a ver, en 1820 se descubre que la corriente eléctrica creaba campos magnéticos, ¿sí? La corriente eléctrica crea campos magnéticos. Y acá hay corriente, mira, ¿ves? Acá hay corriente. Así que acá hay campos magnéticos. ¿Cómo son los campos magnéticos? Son circulares, ¿no? Ya, pues, entonces, estos campos magnéticos de acá son circulares. Ahí está. Circular, ya, circular, y acá también circular, ¿no? Circular, ahí está, ya está, de esta manera, ¿no? Circulares. Muy bien, ¿estamos? Ahí está, son circulares. Ahora, para saber el giro del campo magnético, ya, para saber el giro del campo magnético, lo que vamos a hacer, muchachos, ya, lo que vamos a hacer es, ya, es aplicar regla de la mano. Pero, atención, como son dos cables, como son dos cables conductores, tienes que aplicar la regla de la mano dos veces, ¿sí? ¿Qué, profe, con las dos manos? No, no, nada que con las dos manos, mucho menos con la mano cambiada. No, simplemente, ya, tú tienes que aplicar la regla de la mano derecha para cada uno, para cada uno, para cada uno de ellos. Por ejemplo, ya, ustedes de repente quieren atacar a este conductor, que es el conductor número uno, y le aplican la regla de la mano derecha. Ahí está, a ver. ¿Ves? Ahí está la regla de la mano derecha. Lo aplicas para él. Ahí está. ¿Sí? Ya está. Obviamente, claro, obviamente, así nomás se trabaja. Ahí está, ¿no? Entonces, le puedes aplicar para él la regla de la mano derecha. Como su corriente eléctrica va para arriba, ingrisita, tu dedo pulgar también tendrá que ir para arriba. ¿Ves? Tu dedo pulgar va para arriba. Profe, y en el otro caso, pero antes de pasar a ese caso, sigamos con este de acá. El dedo pulgar va para arriba. Ok, tu dedo pulgar iría para arriba y tus cuatro deditos hacen lo suyo. Ya sabes qué van a ser tus deditos. ¿Verdad? Ya sabes qué van a ser tus deditos. Claro, van a girar. ¿Sí? Van a girar. Ahí está, ¿no? Este, carnal, ¿me prestas tu botella? Un poco. Ya, otra botella, otra botella. No, ya. Ya. Ok, muy bien. Ya, ahí está. Ya, guarda la otra botella. Ya, muy bien. Ya, acá me ha prestado su botella. Ahí está, ya. Esta es otra botella, ¿no? Porque la otra no se debe mostrar, chicos. Ahí está, ¿ya? Ok, muy bien. Este, ok, muchachos. Regla de mano derecha, lo que te estaba diciendo, los dedos van a girar. ¿Sí? Los dedos van a girar. Y para aquellos que no estaban entendiendo por qué o a qué me refería con que los dedos giran, es por la manera de cómo abrirías una botella. Por eso te estaba diciendo, ¿no? Que haré una botella. Entonces, este giro que haría yo o que hago yo para abrir esta botella, ¿sí? Es el mismo giro que estás haciendo allá. Y por lo tanto, ¡eh! Ya se abrió la botella. Pero la mano, la mano, tiene que estar girando de esta forma. ¿Está bien? Ahí está, ¿ya? Ok, muchachos. Bueno. Muy bien, muchachos, ahí está, ¿ya? Voy a devolverle la botella al leer. Ahí está, ¿no? Guarda. Nada, ahí está. Es la vidra, es la vidra. Ya, chicos, entonces, esa es la idea, esa es la idea, que con los dedos roten y al rotar los deditos, van a definir, ¿qué cosa? El giro del campo. ¿Ya ves? Mira, ven. Y por lo tanto, chicos, el giro del campo, ya, el giro del campo es así. ¿Te das cuenta? Ahí está, mira, de esta manera. ¿Ya ves? No es complicado, es así nomás, es sencillo, solamente es acostumbrarse nada más. Profe, ¿y con el otro? Ya, vamos con el otro conductor, el conductor 2. Pero acá, la mano ya no va a ser igual, ya no vas a poder hacerlo igual, sino que ahora tienes que hacerlo al revés. ¿Por qué? Porque esta corriente va para abajo, mira, ven. Y como la corriente va para abajo, entonces tu dedito, tu dedito pulgar, pucha, tu dedo pulgar, ahí está, ¿no? Tu dedo, en este caso, pulgar, por lo tanto, tiene, ¿qué cosa? Que orientarse para abajo. ¿Está bien? Tiene que orientarse para abajo. Así sería tu mano. Bueno, vamos a tratar de dibujar la mano así. Ahí no, bueno, algo así, chicos, ya, algo así. Ya, bueno, el asunto, ya, el asunto es que tu manito sería así. Los dedos, ¿qué van a hacer? Los dedos van a girar. Y al momento de que los dedos giren, obviamente van a definir un sentido también. Lo más importante, justamente, ya entender esa idea, ¿no? Eso es lo que importa, chicos. Al final, cuando los dedos giren, cuando los dedos van a girar, chicos, van a definir un sentido, ¿no? Y ese sentido sería el contrario, obvio que es el contrario al anterior, ¿no? Ahí la ves. Ese sería el sentido del campo, ¿no? Por atrás y luego por aquí, de esta manera. Ese es el sentido del campo. La idea, ya vuelvo a repetir, es que ustedes sepan aplicar esto. Las fórmulas, te las voy a ayudar en cinco minutos. Las fórmulas las vas a aprender en cinco, cinco minutos. Pero esto sí requiere práctica, porque para muchos esto es algo nuevo, ¿sí? Entonces, hay que tratar de usar la regla de la mano derecha las veces que puedas, ¿sí? Ahí está, de esta manera. Antes que nos gane la hora, muchachos, ya, antes que nos gane la hora, tú ya tienes el material ahí a la mano, ¿sí? Tú ya tienes ahí el material a la mano, y obviamente, muchachos, ustedes van a tener unas figuritas un poco raras. ¿A qué me refiero con figuritas algo raras? Sí, son unas figuritas media raras que están en el material, en el problema uno, por ejemplo. Ya, en el problema uno, ya, en el problema uno, chicos, aparecen cositas como puntitos. ¿Qué es eso? ¿No? Ahí está, un puntito con una bolita. ¿Y eso qué cosa es? Ahí está, ¿ya? Bueno, miren por aquí. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, observamos algo, lo vemos de frente, y tenemos una imagen de lo que vemos. Pero cuando es el mismo objeto, tú lo ves desde arriba, la perspectiva como que cambia. ¿A qué se refiere el profe? Bueno, me refiero a esto. Ya. Digamos que este es un conductor, digamos que este es un cable, ¿sí? Este papel enrollado, digamos que es un cable. Si yo te lo pongo de frente, si yo te lo pongo de frente, pues tú vas a ver toda la largura de este papel blanco, de este cable. Y tienes razón. Pero si tú ahora lo ves desde arriba, o sea, ya no lo ves de costado como yo estoy viéndolo también, sino que ahora lo ves desde arriba, la pregunta es, ¿desde arriba también vas a ver todo el largo del papel blanco? ¿O desde abajo también? Vamos a verlo igual. Y la respuesta es no. Si tú lo ves desde arriba, vas a ver lo que yo estoy viendo. Y lo que estoy viendo, lo voy a girar para ustedes. Lo que yo estoy viendo, lo que tú estarías viendo, sería esta parte de aquí nada más. Que sería esta bolita. ¿Ves esta bolita? Ese huequito, esa bolita. O sea, la perspectiva como que cambia. Ahí está, ¿no? Ahí está. De esa manera. Ya pues, entonces, ves una bolita, ¿no? Ya, te cuento. Esa bolita es lo que aparece en el problema uno, es lo que aparece en el problema número dos, tres, y así en otros problemas más. ¿Por qué aparece bolita? Porque este patita, observen el dibujito, porque este patita que está por acá, está mirando al conductor, pero no de la manera normal, sino lo está mirando desde arriba, chicos. Lo está mirando desde acá arriba. Y cuando él observa, ya cuando él observa al conductor, ahí está, desde arriba va a ver lo que ya has visto, lo que tú también. Él va a ver, ¿qué cosa? Esta bolita, ahí está, ¿no? Con ese puntito. Entonces, eso es lo que él va a percibir, eso es lo que él va a ver, muchachos, ahí está, ¿no? en esa escena o figura del conductor, de esa forma. ¿Está bien? Eso es lo que él va a ver. Por eso, ya por eso, ya por eso, muchachos, ya por eso, así es la forma en este tipo de situación. Oh, profe, una pregunta, ¿y qué se hace en ese tipo de casos? Bueno, la verdad, lo tienes que hacer mucho, simplemente, ya simplemente tú dices, bueno, esto es el conductor, ¿no es cierto? Esta bolita es el grosor del conductor, ahí está, ¿no? Obviamente, también hay un campo magnético que rodea al conductor, que sería todo esto. E incluso, también sabemos el giro, ya también sabemos el giro de este campo magnético. Por lo tanto, muchachos, ya por lo tanto, ya por lo tanto, ahí está, ¿no? Cada vez que ustedes vean este tipo de figuritas, uno, no le pierdas el miedo. ¿De acuerdo? Ya es un conductor que transporta corriente. Dos, lo que vas a hacer es dibujar una circunferencia que está al costado, ya, o alrededor de eso. Ahí está, dibujas una circunferencia más grande, ahí está, ¿no? Alrededor de esa cosita. Eso que estás colocando, esa circunferencia que te estás colocando por acá, es el campo magnético. Es este campo magnético. ¿Ya ves? Así es como tú lo vas a enfocar en el problema. ¿Y ahí qué hago? Bueno, es con esto, chicos, ya, con esto vamos a cerrar esta primera parte, ya, pero te voy diciendo, que si tú tienes un puntito, cuando tú tienes un puntito, el giro del campo magnético va a ser un giro en sentido anti, antihorario. Obviamente, tú sabes cómo es el anterior. Obviamente, tú sabes cómo es el anterior. Cuando ustedes tienen este tipo de problemitas, repito, ya, con una bolita y un puntito, vas a dibujar una circunferencia más grande, pero esa circunferencia va a tener un giro antihorario. Y antihorario, eso van a hacer, ¿sí? Eso es lo que van a hacer ustedes. Créenme que haciendo eso es más que suficiente en el problema, ¿de acuerdo? Pero eso van a hacer, no te vayas a olvidar de eso. Profe, y yo he visto también que vienen aspas o X. Ya, si vienen X, la misma cosa es. ¿Así? Ya. Ok, entonces chicos, dibujen una circunferencia que lo envuelve, pero a diferencia del anterior, que era antihorario, el otro, que es X, ¿cómo le vas a poner? Horario. Ahí está ya, horario. Y esa va a ser la regla que va a ser más que suficiente para la solución del problema, ¿ya? Ok, chicos, antes de que, antes de que,